Muy buenas a todos los hinchas de River, una vez más aquí, los debates de la página Millonaria TV. Emanuel Cerrulla, quien les habla, junto al señor El Turco, Nadir Gazal, turquito. Venimos ya, no sé, seis meses, siete meses debatiendo. Espero que hoy estés a la altura. Espero estar a la altura, sobre todo de toda tu escenografía. Ahí veo que ya te estás equipando a todos modos. Parecés un periodista, te digo en serio. Uno te ve y dice, este pibe es periodista. Sabemos que no tenés ninguna materia probada al respecto, pero la verdad, me genera mucho respeto tu locación. La verdad que me sorprende. Las apariencias engañan, de todas maneras. Exacto. Pero bueno, aquí estamos. Volvió el fútbol, así que estamos más tranquilos que al principio de estas cápsulas, estos debates donde debatíamos en la nostalgia, ¿no? Añorando ver a River jugar al fútbol, ya lo hemos logrado, por suerte. Entonces, el debate que te traigo hoy, turco, va muy de la mano con vos. Para si alguien no lo sabe, el turco es un... No encuentro el adjetivo. No encuentro el adjetivo. El adjetivo que vos quieras, arquero, ¿sí? O sea, el adjetivo es un arquero. La gente que me voy a atajar sabe, bien. Yo duermo tranquilo. Bien. Bueno, este está relacionado con los arqueros de River, de toda la historia. No te voy a hablar del plantel de ahora, podés elegir alguno de ahora. Como saben, siempre estos debates son jugando entre hinchas de River, ¿no? No es que cuando hicimos el de Poncio y Inzo Pérez, me acuerdo, no, quiero a los dos, ¿por qué compararlos? Sí, todos queremos a los dos. Bueno, el debate del día de la fecha es... Yo quiero que todos se mentalicen. Partido importantísimo para River, última jugada del partido. Ah, viene con ambientación. Sí, sí, sí. Algo puntual, perfecto. Partido que estamos ganando, partido que estamos ganando, una final, si querés. Último minuto, penal en contra. Último minuto, penal en contra. Y vos podés elegir qué arquero histórico de River en su plenitud puede entrar para atajar ese penal. Último fútbol americano, que entra uno a patear el penal, es el famoso penal del fútbol americano. Esto va a entrar que no, me encanta. Exactamente. Si vos querés que el turco Nadir Gasal ataje ese penal, Dios quiera que no, no es el turco de hoy, que no se puede mover, que está oxidado con sus casi 50 años. Sino que es el turco en plenitud, a sus 19, por ejemplo. Entonces, les propongo eso, hinchas de River, yo quiero ver en los comentarios qué dicen algunos. Bueno, ya empezaron con Armani, pará, pará un poco, vamos a calmarnos. Vale cualquiera de la historia, vale cualquiera de la historia. Obviamente hay arqueros que muchos no vamos a nombrar porque no lo hemos visto, o porque ni siquiera nos han hablado de ellos. Por ejemplo, yo sé que algún memorioso, algún adulto, adulto, adulto de verdad, no como nosotros, turco. Memorioso va a nombrar a Perico Pérez, que tiene 15 penales atajados en River, récord en la década, fines de los 60, principios de los 70. Vos no ibas a nombrar a Perico Pérez. No, no, obviamente, a ver, nosotros somos de otra generación, por supuesto hay arqueros que no los vimos, sí que tenemos los datos, tenemos videos y demás. Y también es un puesto donde River no ha tenido demasiado, demasiado recambio a comparación de los otros clubes, tomando en consideración, por ejemplo, los últimos 20, 25 años, que es nuestra época, digamos. A ver, los podemos contar con el dedo de una mano los que han tenido relativa continuidad, no es que River cambie de arquero cada año, cada año y medio, realmente suelen quedarse, así que la elección no va a ser tan amplia, no hay tanto para elegir tampoco. Sí, y aparte, más allá de eso, porque si bien podemos ir a toda la historia, en nuestro recuerdo cercano no hay grandes atajadores de penales, puntualmente. Voy a arrancar yo, turco, me parece que el que voy a elegir, me parece que nadie me va a decir que no, y es el gran, Dios lo tenga en la gloria, Amadeo Carrizo. Amadeo Carrizo Amadeo, nosotros en particular no lo hemos visto atajar, pero cada vez que hablas con un abuelo, o con el papá de alguno, alguien que logró verlo, te dice que era sin duda el mejor arquero que vio en su vida, ahí Nico Franciuli, nuestro productor, nos apuntaba, 19 penales atajados en River, es un número fuertísimo, así que yo me quedo con el gran Amadeo. No sé qué opinás vos, turquito. Sí, con Chío, me parece que es el nombre a elegir en este debate. Aparte en una época donde no se disputaban tantos torneos internacionales, tampoco había demasiada posibilidad, por ejemplo, de definiciones por penales, como para consagrarse como arqueros especialistas, digamos, y Amadeo sí rompió con todos los moldes de expuesto, ¿no? Si a mí alguna vez en la vida me dieron ganas de usar boina, fue justamente por haber visto videos de Amadeo, y nosotros también lo hemos visto y lo hemos disfrutado en el Estadio Monumental, en algún homenaje que se le ha hecho, que fue muy emotivo. La verdad que Amadeo nos revuelve a todos, como nuestro abuelo, siempre lo decimos entre charlas más privadas, nos remueve un poco eso, sumado a que era un arquero de excelencia, ¿no? Me parece que es un indiscutivo número uno de este debate. Juegan todos por el segundo punto. ¿Por qué no lo hiciste, Turco? ¿Qué cosa? Lo de la boina. Lo de la boina muy simple. Porque vos tenés como... Perdón, vos tenés como facetas, acordes para una boina, me parece que te las resaltaría bien. Sí, no sé si quedaría, porque me parece que quedaría todavía más resaltada la pipa, ¿no? No, yo me refiero a tus facciones en general, ¿eh? Bueno, puede ser. Estoy buscando cosas, innovaciones en la moda, así que estoy para aceptar cualquier tipo de pipa. Me gustó ese... Amadeo Carrizo es el número uno, sí o sí, que el resto compite por el número dos. Algunos se nos van a enojar en los comentarios, pero bueno, para algo estamos acá nosotros, ¿no? En este momento. Turco, ¿quién es tu número dos, entonces? Recordamos. ¿Quería elegir al Pato Piliol? ¿Cómo? No, no, bueno, que quería decir, recordamos, último minuto de partido, penal en contra, podés elegir a cualquier arquero de la historia de River. ¿Número dos? Se va a elegir al Pato Piliol. ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué tiene un minuto? ¿Puedes sumar a la arquero? No, yo también voy a elegir al Pato Piliol. Ah, bueno, está bien. Es esto que hablábamos al principio, ¿no? Nosotros no sabíamos qué íbamos a elegir entre nosotros, pero es un poco lo que hablábamos al principio. A ver, el abanico de posibilidades no es del todo amplio. Pero, quizás los últimos arqueros de la historia de River, Caso Armán y Caso Barovero, si bien han atajado penales muy importantes, no son especialistas, propiamente dicho en eso, y uno por ahí seguía un poco más en lo que fue la historia o en arqueros que han estado mucho más tiempo en el club y han revolucionado el puesto desde otro lado. Bueno, ahí en los comentarios estaba viendo, justamente, mucha gente eligiendo trapito Barovero, porque claro, quedó el parapam en el recuerdo eterno de todos. Hay mucha gente, Barovero, 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 y no es un especialista atajador de penales. Pero bueno, volvamos al Pato Piliol, entonces. Sí, me parece que el Pato, por fuerza de pierna, a ver, una de sus máximas virtudes era la fuerza de pierna, a la hora de atajar los penales es muy importante para los arqueros tener flexibilidad no solo con las manos, sino con los pies, porque el empuje es el que hay que dar para llegar a los palos, a las ratoneras, donde a veces es imposible atajar. Parece que el Pato contaba con eso, no era una especie de agraña, moviéndose para todos lados, un empuje bárbaro en el cuerpo. Parece que es un arquero que, con todas las condiciones, como para convertirse en un gran atajador de penales, y a quien yo elegiría el Tadamadero. Un gran atajador de penales, le ataja un penal a Maradona cuando Maradona juega en Argentinos Juniors en 1980. Y sin ir más lejos, jugando para Vélez, en el momento de su retiro, le ataja un penal a River, a Rubén da Silva en la apertura de 1990. Un arquerazo, el Pato Filiol. Lamentablemente coincido con vos. Ya elegimos a Madero para atajar ese penal hipotético del que hablábamos. Si tenemos que elegir otro, vamos con el Pato Filiol. Veo mucha gente ahí también que nombraba a Navarovero, nombrando a Armani, nombrando al Mono Burgos, y ahí un memorioso recordando la semifinal de la Libertadores 96. Claro, exactamente, con la U de Chile, donde el Mono aparece ahí en su máximo pendor para salvarnos, en esa serie que fue tremenda. Pero también, el Mono era más de intimidar en los mano a mano, o de otro tipo de virtudes dentro del arco, fuera de lo que eran los penales. Si bien ha atajado alguno en su carrera, lo mismo pasa con Armani, que Armani ha aparecido en alguna serie de penales importantes, pero tampoco es un especialista, ni mucho menos. Yo creo que a partir del tercer puesto, que es lo que vamos a discutir ahora, acá no vamos a poder empezar a pelear. Yo creo que acá viene... Bueno, podemos empezar a pelear desde el punto de vista de que yo no tengo tercer puesto, en el sentido de que te puedo nombrar algún que otro arquero, pero yo con esos dos ya estoy. Me parece que poner justamente un tercero queda años luz de los dos que nombramos. Puede ser desde lo técnico y desde lo que significaron para el club. Ahora, a la hora de atajar penales, uno no puede menospreciar a un arquero que por ahí no está a la altura de los otros dos a nivel histórico, pero que se destacaba en eso. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo... No, Pelico Pérez, dijimos Pelico Pérez, atajó con 15 penales. Pelico Pérez también, pero tenemos el caso, por ejemplo, del juvenil Leandro Chiquisola, que lo hemos visto muy poco tiempo con el uso de River. Muy poco tiempo, que no tuvimos la suerte de disfrutarlo más tiempo. Y ha atajado la mitad de los penales que le han pateado en su carrera. Sumado a que dos de los que atajó fueron parte del inicio de la época gloriosa de River, ¿no? Entonces... Esa estadística en River, ¿no? Esa estadística en River, ¿no? Es River, por supuesto. ¿Por qué te hacés el filósofo? ¿Por qué te hacés el filósofo? No, no, es que justamente, es que justamente, quizás el último penal que atajó fue contra Racing. A eso me refiero. ¿Cómo te acabas de ver los River? ¿El debate qué? ¿De River o de la especie de Italia donde después atajó 50? No, no. De River y de arquero para atajar un penal vos elegís a Madeo Carrizo, a Filioli y a Chichisola. Es raro, es raro. Bueno, pero si vos te dejás llevar por el apellido nada más... No, si voy, yo antes que Chichisola voy por Juan Pablo Carrizo. Por escándalo. ¿Qué? No me voy a levantar, no me voy a levantar porque el director está filmando, queda desprolipo en el aire. Me quiero levantar e irme de este debate. Equipo del Turco contra... Es que mi equipo no es un equipo de amigos. Mi equipo no es un equipo de amigos. El equipo del Turco contra el equipo de Ema. Penal para el equipo de Ema, vos pones a Chichisola y si hay penal para vos yo pongo a Madeo Carrizo. Juan Pablo Carrizo, perdón. Ah, por favor, no me lo compare porque ahí sí que me levanto y lo vuelvo a... Sí. No, yo tampoco haría algo así. Estoy de acuerdo. Pero vos perdés ese partido. ¿Cuánto perdés ese partido? Te lo acordás, no sabés. Te digo dos y no lo sabés. Sabés que no lo sabés y que estás quedando ridículo en el aire. No, no, qué ridículo. Pero pará, si el Pitágoras de acá sos vos, sos vos el que tiene la cuenta, las estadísticas, el Gastón Recondo de esta dupla sos vos, claramente. Vos sos el que sabe las estadísticas. Recuerdo un penal en Cancha de la Luz. Aparte, no quiero ir más, no quiero, no te quiero, no me vengas a buscar, no me torrees con esa y cuando elegimos un jugador para partir un tiro libre elegiste a Juanfer Quintero que tiene dos goles de tiro libre en River. Dos goles tiene. Torta, pero tiene una pegada extraordinaria. No, bueno, yo elijo a Juan Pablo Carrizo porque tiene una volada magnífica, la va a buscar adentro en los penales. No, no, porque no es un especialista. Quintero es un especialista de los tiro libre y Carrizo no es un especialista de los penales. Hermano, qué es lo que tiene que contar. Pero bueno, está bien. Ahí nos peleamos un poco, la gente quiere ver un poco de esto. Tu equipo siempre fue un equipo de amigos y como vos estás enojado con Juan Pablo, Carrizo no lo pones. Un arquero de la puta madre, no encuentro otras palabras que me censuran. La verdad que no voy a entrar en discusión sobre eso. Como no es un debate para entrar en discusión sobre Carrizo, que sabe el puto de esto. Así que no. Me parece que elegimos un buen abanico de no. No sé si tenés, no sé si querés nombrar al Beto Bolón y algún nombre más que te haya quedado. No, no. Saludo al Beto. Saludo al Beto. Saludo, un saludo enorme al Beto, un maestro. No, pero después del último tiempo es esto que decíamos, ¿no? Arqueros que han atajado penales importantes, pero que para nada se han consagrado como especialistas. Me parece que hicimos una selección muy buena. Fuera de chiste, el Beto Bolón es buen atajador de penales. Y buen pateador de penales. Buen pateador de penales también. Yo me acuerdo en una pretemporada de River contra San Pablo, me parece que fue que ataja un penal. Estuve ahí viéndolo. En fin, ¿qué arquero elegís de la historia de River para atajar un penal obviamente en contra en el último minuto? El nombre Amadeo Carrizo, el nombre Waldo Filiol, tendencia, claramente está. Turquito, un honor haber debatido con vos sobre un puesto que tampoco conoces. Lo mismo digo, sobre todo por un puesto que no solo que conoces poco, sino que le acertás bastante poco, que es el del arco. El puesto lo conozco poco, por suerte, bueno, me odian los arqueros por cuestiones lógicas. Turquito, muchas gracias. Le agradecemos como siempre de verdad de corazón a todos los hinchas de River que se prenden a los debates de la página millonaria y como siempre la información del más grande está allí, www.lapaginamillonaria.com Gracias y como siempre aguante arriba.